Bailén aceleró las gestiones para formar una Junta Suprema que coordinara los esfuerzos hasta entonces desperdigados de los órganos de gobierno de todo el territorio español. Ya en el mes de junio, las Juntas de Asturias, de Galicia y de Murcia habían propuesto por separado la necesidad de formar un gobierno central. El 16 de julio fue la de Valencia la que se sumó a esa iniciativa y Sevilla no tardó en apoyar la idea. Con la huida de José Bonaparte de Madrid, el Consejo de Castilla intentó recuperar su histórico rol protagonista en los asuntos del reino. Pero su desprestigio era absoluto. Había tenido que respaldar la ocupación napoleónica para poder sobrevivir. Y ese hecho la había descolocado ante el resto de los patriotas españoles. El 25 de septiembre de 1808 quedó constituida en el Palacio de Aranjuez la Junta Suprema encargada del Gobierno de España, en ausencia del rey Fernando VII. Estaba integrada por diputados o representantes de las Juntas Provinciales, presidida por el veterano conde de Florida Blanca y coordinada por Martín de Garay como secretario general. En su composición se reflejó la ausencia de vocación revolucionaria que ya había predominado en la formación de las juntas provinciales. Más de la mitad de los diputados eran de origen noble y cinco de ellos eran grandes de España. La representación eclesiástica que incluía a dos arzobispos seguía en importancia. Dada la situación de emergencia en que estaba asumido el país, la presencia militar también era numerosa. Los burgueses, que habían contribuido a encender la rebelión, eran en cambio una absoluta minoría. La Junta Suprema se proclamó soberana y custodia del poder real y, salvo algunas objeciones de corte institucional, fue reconocida como tal en toda España. Entre sus primeras medidas, la más importante fue la de hacer sentir el peso de su autoridad a las juntas provinciales, que vieron inmediatamente reducidas sus atribuciones y competencias. Se les prohibió seguir sosteniendo campañas militares por su cuenta y se les exigió que remitieran un extracto de su situación financiera y los fondos que obraran en su poder. La Junta Suprema ostentaba todos los atributos del gobierno, pero carecía de uno de los elementos vitales que ya entonces movía al mundo, dinero. Algunas de sus subordinadas, como las de Galicia, Asturias y Sevilla, habían recibido ayuda británica en metálico, pero se mostraban remisas a integrarlo al Fondo Común. Por ese motivo, tuvo que recurrir a préstamos más o menos voluntarios que uno de sus escasos diputados burgueses, Lorenzo Calvo Rozas, se encargó de gestionar en Madrid. Obtuvo dinero como para que la Junta pusiera en marcha algunos de los planes más urgentes, como el de intentar formar un ejército capaz de resistir una contraofensiva napoleónica. Pero los ahogos y las urgencias financieras seguirían durante toda la guerra. La conducción centralizada de la guerra era uno de los propósitos que impulsó la creación de la Junta Suprema, pero muy pronto quedó demostrado que sus mecanismos de decisión no eran los adecuados. Los diputados, celosos de su poder, no estaban dispuestos a cederlo para que un grupo más pequeño tomara las decisiones más urgentes sin tantas deliberaciones y debates. En conclusión, todos los asuntos se demoraban más de lo debido, incluso los más urgentes, como la designación de un comandante en jefe. Los ejércitos franceses se estaban concentrando al este del Ebro, pero la Junta Suprema no había logrado poner al país en estado de guerra total. La compleja estructura socioeconómica de España, creada por el viejo orden, no había caducado y objetivamente era reacia a las exigencias de un esfuerzo compartido. Las diferencias entre los jefes militares y la resistencia de las juntas provinciales a acatar las decisiones de la Suprema también creaban inconvenientes. Todo había ocurrido demasiado rápido en España. Las urgencias eran múltiples y difíciles de atender. El objetivo había sido el de reclutar y entrenar 500.000 soldados, pero la realidad era otra. Se demoró la reorganización y la organización de regimientos y la mayor parte de las unidades militares estaban en situación precaria tanto en equipamiento como en entrenamiento. Una petición de auxilio de los catalanes, preocupados por la concentración de tropas imperiales en sus fronteras, ilustra los problemas que tenía la Junta Suprema para coordinar los esfuerzos de guerra. El general Castaños ordenó el traslado de un regimiento de infantería hacia esa región, pero la Junta tuvo que insistir ante el mariscal Reding para que también se desplazara con su división de caballería. La ciudad de Zaragoza, que acababa de salir de un duro asedio, se negó a desguarnecer las espaldas de Aragón para defender la de los catalanes con 6.000 soldados. La Junta de Cataluña no tuvo más remedio que desconocer el criterio seguido hasta ese momento en toda España y solicitar ayuda militar a los británicos. El jefe inglés en Portugal, Sir Hugh Dalrymple, rechazó la demanda de una fuerza expedicionaria de 10.000 hombres, que tal vez hubieran modificado los planes franceses. En la frontera, una notable maquinaria bélica estaba a punto de entrar en acción. Ya no se trataba de regimientos bisoños y de menor entidad, como había ocurrido en octubre de 1807. Ahora, las mejores fuerzas disponibles, los mejores jefes y oficiales y el propio Napoleón Bonaparte, se preparaban para invadir España y lavar la afrenta.